¡Va a llegar una cúmpide! ¡Quieres de perro para el Cardoso! ¡Uy! 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 ¡Punto! ¡Punto para las cobras que se acercan sigilosas! ¡Sigilosas como buenas cobras! ¡Se acercan calladitas! Poco a poco se colocan a nomás un punto de los leones y se van a enfrentar ¡Shey! 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 ¡Contra Melisa Diosa! ¡Gran reacción del equipo de las cobras! ¡Shey! 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 ¡Y la Diosa Melisa! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Dura competencia! ¡En esto es guerra! ¡Shey! 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 ¡Quieres subir primero! ¡Esta escalera de madero si viene la Diosa Melisa! ¡Miren cómo sube! ¡Baja primero Melisa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Busca el empate del equipo de las cobras! ¡Me muero! ¡Santar van a Shey! ¡Shey! ¡Shey! ¡La Diosa Melisa! ¡Y Shey! ¡Shey! ¡Shey! ¡Qué tan disputa! ¡Qué bárbaro! ¡Adelante Melisa! ¡Shey! ¡Shey! ¿Qué está pasando? ¡Melisa le regala arriba! ¡Punto! ¡Las cobras venían perdiendo 4 a 0, Mr. G! ¡Y las cobras decidieron ponerse las pilas, Mr. G! ¿Qué pasa Shey? Matías, quiero pedir por favor si pueden repetir la imagen. Yo quiero decir que Melisa pisó la línea. ¿Sí? Sí, sí pisó, sí pisó. A la hora que se estira. Ahí vas a ver, ahí vas a ver, mira. Justo estira y cae parada justo en la amarilla. Ahí está. ¡Perfecto! Entonces, punto para las cobras. Se enfrentan Sebastián contra Gino Acereto. El duelo más candente de los últimos días. ¡Ganaban los leones 4 a 0! ¡Empateron las cobras 4 a 4! ¡El hombre rojo y el tiburón 3, 2, 1! ¡Vamos! Este duelo es el último. Aquí se define el juego. ¡Va 4 a 4! ¡Va el hombre rojo! ¡Aca se define! ¡Viene el tiburón contra todo! ¡Va el primero el tiburón! Sebastián y Gino con la tuerca. Este final es de cantera. ¡Aca se define! ¡Gino, Gino, 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 Gino! ¡Acereto! 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 ¡El tiburón va a hacer esto! ¡Acereto le da el punto a las cobras! ¡Acereto! ¡Acereto perdiendo 4 a 0! ¡El dado tiene que girar en el aire, chicos! ¡El dado tiene que girar! ¡No pueden! ¡Eso! ¡Eso es tirar el dado bien! ¡15 puntos! ¡15 puntos para las cobras! ¡Empieza ganando el programa entonces 15 a 0! ¡Primer juego! ¡Las cobras lo ganaron! ¡15 puntos para las cobras! ¡0 para los leones! ¡Nos vamos al segundo juego de la noche! ¡Rutas peligrosas! ¡Mr. G! ¡Usted ya se encuentra con los competidores! ¡Sí, señor! ¡Frente a frente, Patricio! y Gino Pesaresi en una edición más del Clásico Moderno de esta guerra! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Dura competencia! ¡Ente de Patricio! Gino Pesaresi y la liebre frente a la Cobra Blanca ¡Aquí van a pasar por el Puente de Madero! ¡Toma una ventaja para Patricio! ¡Ven acá Patricio! ¡Al agua! ¡Toma la cinta! ¡Va a regresar por el Puente Corgante! ¡También lo hizo ya! ¡Gino Pesaresi! ¡Con algunos problemas, Gino! ¡Pero viene Patricio! ¡Ahí viene la Cobra Blanca! ¡Va a conseguir el punto! ¡Avanzando! ¡Se quedó la Cobra Blanca! ¡Avanzando de a poco! ¡Ventaja para Patricio! ¡Mucha ventaja para Patricio! ¡Va Patricio con la mano derecha! ¡Buscando esa tuerca cuando llega! ¡La Cobra Blanca! ¡Mucha ventaja para Patricio! ¡Patricio para los Leones! ¡Va Patricio! ¡Llega la cúspide! ¡Patricio! ¡Punto! ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones! ¡Y ya está todo listo para el duelo de las muñecas! ¡El duelo de las muñequitas de esto es guerra! ¡Míster G! ¡Ya está Francesca! ¡Ya está Cachaza! ¡Cuando usted quiera! ¡Viste, si contamos! ¡Están listas nuestras muñequitas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Punto para los Leones! ¡Qué final que se viene! ¡Se viene una super final en las tuercas, mi querido Mr. T! ¡Ventaja pequeña para Francesca! ¡Ahora! ¡Extendió la misma! ¡Viene Cachaza! ¡La Peque delante! ¡Cachaza le sigue los pasos! ¡Ahora va a descender La Peque! ¡Viene Cachaza La Peque con ventaja! ¡Va La Peque con ambas manos! ¡Estuvo practicando antes la competencia Cachaza! ¡Veó Cachaza! ¡Viene con toda La Peque! ¡La Peque con la mano derecha! ¡Cachaza reacciona! ¡Se viene con todo Cachaza! ¡Igualitas! ¡Ahí está La Peque con Cachaza! ¡Qué rapidez de Cachaza por Dios! ¡Maldífico Cachaza la reacción! ¡Va Cachaza! ¡Cachaza! ¡Cachaza! ¡Y Cachaza le da el punto! ¡Cachaza le da el punto a los Leones! ¡Ojo mis queridos guerreros! ¡Solamente cinco de ustedes llegarán a la final! ¡No hay más! ¡Solos cinco guerreros estarán en la final! ¡No seis! ¡No siete! ¡No! ¡Cinco guerreros nada más! ¡Estará en la final! ¡Sí, Mister T! ¡Solos cinco! ¡Más adelante sabremos cuántos hombres y cuántas mujeres! ¡Solamente cinco estará en la final! ¡Por eso hay que romperse en cada juego! ¡Dale el mejor! ¡Lo mejor! ¡El 100%! ¡Mister D! ¡Están listos Rafael y Nicolás! ¡A la voz de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Pura competencia! ¡Juegos extremos en esto es guerra! ¡Falta poco! ¡Dígame, Mister G! ¡Para la gran final! ¡Ya no falta nada! ¡Muy poco! ¡Rafael Cardoso y Nicolás Porchela ¡Ventaja! ¡Para el garoto! ¡Viene Porchela intentando acercarse! ¡Puente colgante! ¡Con alto grado de dificultad! ¡Lo domina el garoto! ¡Va Rafael Cardoso! ¡Se enreda Nicolás Porchela! ¡Viene el brasileño! ¡Viene con todo! ¡Con orden y progreso! ¡Aquí va Rafael Cardoso! ¡Va a tomar la tuerca! ¡Todavía no llega! ¡Nico Porchela! ¡Ahora sí! ¡Llegó Porchela! ¡Llegó Porchela! ¡Rafael Cardoso! ¡Adelante! ¡Nico Porchela rezagado! ¡Va el garoto Rafael Cardoso! ¡Punto para! ¡Yo voy a la final! ¡Yo voy a la final! ¡Dice Rafael! ¡Yo voy a la final! ¡Dice Rafael! ¡Son cinco solamente en la final! ¡Y Rafael quiere un cubo Mr. G! ¡Rafael quiere su boarding pass para la final! ¡Rafael quiere estar en la final! ¡Que falta nada! ¡Cuestión de día! ¡Nada más Mr. G! ¡Quiénes se enfrentan! ¡Por favor! ¡Frente a frente Nathalie Birtis y Andrea Sanmartin! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Andrea! ¡Qué ventaja en este juego el equipo de los Leones! ¡De las cobras! ¡Dirá a Mr. G! ¡Ah! ¡El juego! ¡Perdón! ¡Pensé que se refería a Andrea Sanmartin! ¡Mil disculpas Mr. G! ¡Andrea Sanmartin en el puente colgante! ¡Se ha quedado Nathalie! ¡Va Andrea Sanmartin para buscar el punto de descuento! ¡Va a dos a cero ganando los Leones! ¡Recordemos que en el primer juego iban ganando cuatro a cero y las cobras se recuperaron! ¡Nathalie bajo la supervisión de Yaco! ¡Mientras ya me impinedo! ¡De la instrucción es Andrea Sanmartin que está sentenciada! ¡Viene Andrea Sanmartin! ¡Y ya está en el puente colgante! ¡Arriba eso Nathalie! ¡El once roca quiere dar instrucciones pero se muerde la lengua! ¡Andrea Sanmartin adelante! ¡Va a buscar el descuento! ¡Ahí va! ¡Andrea Sanmartin! ¡Venga el tiempo para subir! ¡Ahora Nathalie viene! ¡Un poquito alejada Andrea Sanmartin! ¡Con cuidado! ¡Se aventó! ¡Va por la tuerca! ¡Andrea Sanmartin! ¡Todavía no llega Nathalie! ¡Ya llega Nathalie! ¡Viene tiempo Andrea Sanmartin! ¡Nunca te confieses Nathalie Bertis! ¡Ahora viene Nathalie! ¡Ah viene Nathalie! ¡Va a buscar la tuerca! ¡Ahí está Nathalie! ¡La China y a Mil Pinedo que da instrucciones! ¡Si abandonas te vas a sentencia! ¡Aquí la tiene Andrea Sanmartin! ¡Nathalie estuvo a un paso de la sentencia! ¡No puedes abandonar Nathalie! ¡Andrea Sanmartin! ¡Punto! 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 ¡Punto para Andrea Sanmartin! ¡Nathalie! ¿Qué pasó Nathalie? ¿Qué pasó Nathalie? ¿Por qué te molestaste tanto? ¿Qué pasó? No, porque comencé mal. Me resbalé al principio. Me sacó bastante ventaja. Y de hecho, eso me frustra, ¿no? Pero... ¿Me molestaste contigo misma nada más? Sí, claro, conmigo misma. Siempre, siempre es conmigo misma. ¿Sabes que estuviste así de irte a sentencia por abandonar? Sí, sí, yo sé. Igual, si es que me toque ir a sentencia esta semana, voy a sacar la leona que tengo adentro, ¿no? Así que, gracias a Dios, no abandoné la competencia, pero voy a tratar de controlarme para la próxima. Muy bien, control, Nathalie, por favor, gracias. ¡Punto entonces para las cobras! ¡Punto entonces para las cobras! Todos quieren llegar a la final, lo acaba de decir Nathalie. Si me voy a sentencia, igual yo me esfuerzo porque quiero estar en la final. No sabemos cómo va a ser la repartición de hombres y mujeres en la final, solamente sabemos que son cinco. Podrían ser de repente tres hombres, dos mujeres, o al revés, o cuatro, uno. No sabemos cómo va a ser la distribución. Eso lo sabrá solamente el tribunal y en su momento lo dirá. Mr. G, se viene el duelo de duelos. El clásico de clásicos. Lo que sí sabemos, que esta competencia es un clásico lleno de sedentos frente a Sebastián. Y ser seguro en la perroca frente a Tiburón. ¡Tres, dos, uno más! Este duelo es parejísimo, Mr. G. Juegos extremos en esto de guerra. El hombre roca frente al tiburón. Casi en buena línea, van a llegar al agua. A la vez prácticamente. Una pequeña ventaja para Sebastián. Pero viene el tiburón. El hombre roca adelante. Ahora el tiburón reacciona. Para comenzar el ascenso. A pocos días de la gran final, Mr. G. Solamente queremos a los mejores. Prácticamente. En una línea, rumbo a la tuerca. ¡Dios mío! Con la mano derecha, Sebastián Lizarza Uru. Y también el tiburón. El tiburón usando solamente la derecha. Igual que Lizarza Uru. Están con los brazos calzados. El tiburón. Y el hombre roca, el hombre roca. ¡Y el tiburón! ¡No, tiburón! ¡Puta! A ver, Jacobo. Yo no estoy seguro si se puede ir sacando la tuerca y agarrando la campana. Eso no se puede hacer. Lo que yo quiero ver es si es que al final cuando la campana de Acereto llega a ser tocada, la tuerca de Sebastián ya había salido. Eso es lo que quiero ver, nada más. A ver. No, pues no había salido. No, no había salido. No, no había salido. No había salido. Igual, chicos, no toquen la pita hasta antes. No toquen la pita hasta antes de sacar la tuerca. Eso es lo único que les pedimos. En este caso no hay ningún reclamo válido porque no había salido la tuerca de Sebastián. No, no, no. Lo que él estaba haciendo es que yo me acercé a la oreja y le dije, le falta un montón, haz lo que quiero, celebra. Y él hizo este espacio para celebrar. Nada más. No, 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 ¿qué? No, no, ¿qué? Él terminó de hacer el juego con la campana en la mano. Sí, sí, está bien, Rafa. Está bien lo que... Chame, no, no, déjame explicar a mí. Está bien lo que tú dices. El tema es que cuando Acereto tenía la pita en la mano, llegó a sacar la tuerca y Sebastián todavía no la había sacado. No, 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 es que no importa así porque no intervino para nada, escúchame, no intervino para nada en el desempeño de Sebastián a la hora de agarrar la campana. A eso voy. Yo haciendo mi juego y veo que el chico ya está con la mano en la campana y yo paro de jugar. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, bueno, yo estaba acá adelante mirando el juego y tú estabas conversando atrás. No creo que hayas visto nada. No, está bien. No, está bien, está bien. No se va a repetir. No, definitivamente, digamos, tú eres testigo de que no era punto. O sea, no intervino en el juego de Sebastián. Yo estoy... Yo tengo claro que no es que le haya quitado el punto a Sebastián, pero es una regla que se está rompiendo. Cuando los leones rompemos una regla, nos quitan el punto. Cualquiera que sea la regla. Pero ahí... ¿En qué sentido? A ver, Acereto, a ver, tú explícate. Mire, en el juego anterior, Yasmín me dijo, Cachaza se está poniendo en el medio, reclama. Yo le dije, no, ya no hay que reclamarlo porque Cachaza ya ganó. Cachaza ya había ganado, se puso en el medio, rompió la regla. No dijimos nada, Rafael.